pero es algo grande yo preferiría vivir entre cerdos por favor, sin pelea carajo, cerdos si lo hiciste acercar y se lo hizo como una mano está como flotando si, si, me ve así es un puto por mi los estados de peste ya se oscureció mucho es un plástico gigante es un puto a mi me sale de hoy pero no flotas en la niña tiene forma como de de diamante ya no lo veo ah ya lo vi pero flota, ¿cierto? si es un puto se nos mete acá si, marica, es un ovni es un ovni voy a hacer la perspectiva aquí estamos en Medellín mirelo abril tuve ¿qué se hizo? a la derecha se dice catorce marica, mire, ¿eso qué es? no es eso ¿se me perdió? está en la nube está en la nube está en la nube ahí, ahí lo cogí es rojo es rojo no es una copeta creo que es una copeta perdida no, no puede ser una copeta pero ¿por qué una copeta no se mueve así? ¿qué es eso? ¿es rojo? ¿o es un dron? no, no puede ser un dron no, tampoco es un dron ay, ya me dio cosita un globo de... un globo meteorológico ¿podría ser? puede ser un globo meteorológico ¿podría ser? puede ser un globo meteorológico es rojo hay para que los investigadores del fenómeno ovni lo puedan captar estas son las montañas estamos en la estación suramericana del metro de Medellín estamos en la ciudad de Medellín papito pero se mueve rápido si, se mueve muy rápido ¿pero no está más rápido? claro que sí se mueve como una luz ovni en Medellín mire, vea pues pero acérquelo fico presidente ¿qué hora es? son las 6 6 y 15 yo hice 15 yo hice 15 ay, mire está bajando está bajando se perdió no, está ahí está bajando ya no lo veo mire, mire, mire mire, mire ahí está por los edificios cuente un poquito allá ropa, el otro lado no, 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 no... ¿Estamos a qué? 6 y 15, 9 de abril 9 de abril del 2022 6 y 15 Se fue por detrás de los cinco